Bien, ¿eh? Bien, bien. No podías perder ahí, no podías perder. No, y bueno, uno nunca sabe, pero bueno. ¿Contento? Pero bien, bien, muy bien humilde, ¿viste? No, qué humilde, mentira. Vengo gordo, grandote, más gordo de lo que soy. ¿Pasás por esta puerta ahora? Sí, sí, sí. Ah, agrandado, ¿eh? Todavía sí. ¿Era una tarta todavía? Está lindo, lindo. Sí, claro, claro, el Ceteto Sur. Ojalá, se lo merecen. Son chicos que tocan maravillosamente bien y creo que sería lo mejor que podría pasarle porque eso incentivaría todavía más las ganas que tienen de seguir haciendo las cosas bien. ¿Sigue el régimen o no de la noche? Sí, no, no, por supuesto. Muchas felicidades. Voy a, con agua voy a brindar. Muchas felicidades. Gracias.